Bienvenidos a Cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, descomposición factorial, trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ejercicio 96, problema número 1. En este problema hay que factorar o descomponer en dos factores este trinomio. Este trinomio no es cuadrado perfecto. La forma general de un trinomio cuadrado perfecto es esta. O sea, el primero y el tercer término deben de ser cuadrados perfectos. Esto es, el exponente debe ser par. Y el doble producto de la raíz cuadrada del primero y el tercero debe coincidir con el segundo término. Cuando uno tiene un trinomio cuadrado perfecto se factoriza de esta forma. Se escribe en un paréntesis la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercero y separados por el signo del segundo término. Aquí la raíz cuadrada del primer término es a la 2. Cuando uno le saca raíz cuadrada de una potencia dividir el exponente entre 2. La raíz cuadrada de 1 es 1. Y el doble producto de esas dos raíces es 2 a la 2. Y aquí solamente se tiene un a la 2. Así que para que de aquí se deduzca un trinomio cuadrado perfecto hay que sumar un término con a la 2. Y para compensar hay que restar a su vez ese mismo término. Hagámoslo aquí. Hagámoslo aquí. A a la 4 más a la 2 más 1. Esto va a ser igual a a la 4. Adicionamos un término con a la 2. Entonces se obtiene más 2 a la 2 más 1. Y simultáneamente le restamos el que le agregamos. O sea, menos a la 2. Estos tres ya forman un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se factoriza, escribiendo en un paréntesis, la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del tercero y separados por el signo del segundo término. Y esto elevado al cuadrado. Menos a a la 2. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Y la diferencia de cuadrados perfectos se factoriza escribiendo en dos paréntesis, la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Entonces aquí el primer término va a ser todo este paréntesis elevado al cuadrado y el segundo término es este. Entonces, en un primer paréntesis escribimos la suma de las raíces cuadradas. La raíz cuadrada de toda esta asociación es a la 2 más 1. O sea, cancelamos este 2 con el índice de la raíz al sacarle raíz. Y la raíz cuadrada de este pues es a. Aquí escribimos la suma de las raíces cuadradas. En el otro escribimos la diferencia de esas mismas raíces. Esta es la raíz cuadrada del primer término y esta es la raíz cuadrada del segundo. Y por último se procede a ordenar. Vamos a ordenar en forma descendente respecto de la a. Entonces se escribe a la 2 más a más 1. Y aquí a la 2 menos a más 1. De tal manera que la forma factorizada de este trinomio es a la 2 más a más 1 por a la 2 menos a más 1. Este es un factor y este es el otro factor. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.